Este puestecito parece que ya tiene mucho tiempo aquí Miren este pequeñísimo hotel, cuatro cuartitos, para que quieras más, que estén ocupados siempre, eso es todo ¿Cómo? Para abrir una foto para que nos mandemos, para que lo pronuncien en Radio Mojarra En Radio Mojarra, ¿Cómo se llama su puesto? ¿Qué venden aquí? Reservación Camacho, Reservación Camacho ¿Aquí es la mejor comida de Puerto Chale? Ni nada Ni modo que diga lo contrario ¿Qué comida venden? A ver, vamos a ver qué comida venden Iba yo para ese puesto, pero ya me regresaron Las terrazas Tacos de pescado Hola, ¿Cómo están? Mucho gusto Vamos a salir en Radio Mojarra Van a salir en Radio Mojarra, iba yo para el otro puesto Pero me dijo este muchacho que aquí venden la mejor comida La mejor comida, ¿Qué es lo que venden? Pues mire, vendemos especialmente desayunos y café Café es nuestra especialidad ¿El desayuno qué incluye? Pues hay variedad, hay quesadillas, sándwiches, sándwiches de jamón, sándwiches de pechuga También vendemos tacos, tacos de pescado y de camarón Otros desayunos que vendemos, burritos de frijol Principalmente burritos ¿No venden como huevos? Ah, sí, huevos al gusto Andele, quiero unos huevos al gusto Muy bien Y voy a ir a comer en el otro puesto Pero voy a comer aquí Para apoyar su negocio Gracias ¿Cómo se llama su negocio? Estación de café, Eloisa ¿Y quién es Eloisa? Mamá ¿Usted? Mucho gusto Soy Luis García Ando aquí de visita Y ando promoviendo este pueblo que es muy desconocido Casi nadie lo conoce La gente más conoce como Loreto Los lugares muy grandes Si acaso constitución, vengo de La Paz Pero me detuve aquí para conocer y saber un poquito de ustedes Así que le voy a comprar un desayuno, unos huevos A la mexicana Con frijoles Sí Y quiero que me sirva con la cuchara grande Sí, también Y déme un cafecito también Muy bien Ok Muchas gracias Muchas gracias Bueno muchachos Ando aquí grabando Pero Al caso de ese muchacho me conoció A mí no me cuesta Pues ¿Qué nos cuesta hacerle un videíto a quien sea? Un saludito Un saludito Todo mundo anda en la lucha muchachos Todo mundo andamos en la lucha ¿Y cuánto cuesta el tour de las balleras muchacho? ¿Cuánto sale hoy? Cuatro mil Cuatro mil pesos Valen cuatro mil pesos el tour privado Una lancha privada de una a seis personas Seis O sea, pero si uno va en grupo, cobran por grupo Seiscientos pesos por grupo Seiscientos Seiscientos a la persona Sí Ah, ok Ya con diez personas ya sacan su Ya sale el día Ya sale el día ¿Y qué tan lejos hay que ir? De aquí la distancia son unos veinte minutos La distancia al avistamiento ¿Y cuántas ballenas ve uno al día? Vean varias ¿Sí? Sí ¿Como cuantas? Doscientos ahorita Doscientas ¿Y qué tan lejos las ve uno? Cerquita Se ayuda a que le arriman a la panga A la lancha ¿Como donde está esa hielera? A la hielera Casi Se la puede tocar ¿Tampoco? Y si no ve uno ninguna Se regresa el dinero Esa voz me agrada Así me gusta ¿Kiko te llamas? A lo mejor los contrato Kiko Pero si no veo una ballena No les pago ¿Estás de acuerdo? Buenos días Buenos días Trato hecho Trato hecho Yo hago ese criterio Si hago un tour Y si no veo lo que me prometieron No pago Dice Kiko Que si no veo la ballena No pago Vamos a hacer esto Voy a probar su comida Y si no me gusta No les pago Ok ¿Como ve doña Eloisa? Ya le diré Voy a probar su comida Ah no si esta bien Pero si no me gusta Corre el riesgo De que no le pague Ni un peso No se preocupe ¿Acepta el reto? Y si le gusta Le pago una mas ¿Sale? Si me gusta Le pago el doble Ok ¿Le entra la apuesta? Así no eh Órale A ver denme un cafecito Por favor señorita ¿Se quiere una taza o un vaso de chocolate? Es una tacita Oye ¿Quieren los huevos así revueltitos o al estrellado? Este Pues revueltitos con frijolitos Ah ok No tiene ustedes tortillas de maíz aquí verdad Si Si Ah es que ya las extraño Tiene mucho tiempo que no he comido tortillas ya de De maíz De maíz Pura de harina acá oigan Aquí está Eh pero no creo que hayas ni las voy a hacer Son de maíz pero Pero ya echas Yo vengo de allá del sur muchachas Allá en el sur no comemos casi tortillas de harina Muy raro ¿Pura de maíz? Pura de maíz Pura de maíz Es muy raro A menos que se nos acaben Por ahí vamos a comprar tortillas tía rosa Ah si si Pero ya muy raro que ya comamos tortillas de De harina Y sabe por qué no comemos tortillas de harina Porque cuidamos la dieta Ah si ya Es que también La harina es mucho daño La harina Una tortilla de harina es como dos de maíz Si Y luego pues es Al final es como puro pan Andale Y sabe que tanta harina luego termina uno con problemas Si si Por favor gracias En este pueblo no tienen luz de cables verdad de la comisión No No hay pura placa solar Son en el cielo todo Es que dígense que cometí un error no cargue mi batería Se me olvidó Y ahorita no hay sol Aquí tenemos un cable Y estoy con batería baja Yo venía según a un restaurante para cargar la batería Te saludos aquí andamos en el puerto más chilango Puerto chale Aquí estoy con este chavo ¿Cómo te llamas muchacho? Arcari Arcari Me cabotean ti Y también eres chilango También Por eso nos sale bien decir puerto chale Chale Oye yo no sabía yo pensé que era challenge Como en inglés como ¿Qué crees que a mí me aparece? Ahorita me apareció en el Facebook como Charlie Puerto Charlie Charlie Pero no si es puerto chale Estaba yo pues subí una foto que dije el puerto más chilango es puerto chale Vale ¿Y de qué parte de Chilangolandia eres? Exactamente del Aragón Espaldas del aeropuerto del lado de las aduanas Estamos platicando de que aquí hay mucha banda chilanga allá en San José para el sur Para los cabos Así es tenemos muchos vecinos Mucha gente de Chimalhuacar y de Nezahualcóyotl Mucha, mucha, mucha ¿Como cuántos? Pues es que es toda una colonia Hay güey O sea cientos o miles Sí, lo siento Siento, siento Pero en sí la colonia no es muy grande Pero sí Prácticamente es toda una familia la que vive ahí Y ellos Ya sabes que el primo se casa con la sobrina del primo del otro Y así pues ya La familia así son más grandes Como en el gabacho que uno llega por cierto lugar y te traes a tu cuñado Exacto Que le consigues trabajo a tu primo Así se los trajeron todos Así es exactamente Verdad que aquí parece como el gabacho Yo así noto como una cercanía al gabacho La verdad es que Los Cabos es un pequeño estado 100% americano Porque igual la comida nos llega en la tabla No tenemos muchas opciones de comida Y pues funciona la moneda al dólar Que es con lo que nos avala a nosotros Porque si no Pero Tengo un amigo que se llama Noel Trabaja en una Suburbans Ok Él viene de Chimalhuacán Ah pues yo también lo conozco ¿A Noel? Le decimos el Seguetas Uno de lentes Uno de lentes Que tiene un hijo que tiene una Suburbans Exactamente ¿Así lo conoces? Sí, sí lo conoces Yo vivo donde vive él A la otra calle El Seguetas A la otra cola Buen día A la otra calle Ah y también me presentó un chavo de una moto Y otro también de Chimalhuacán Por ahí pues mucha banda por allá de Ah pues el de una moto amarilla Una moto grande Ajá Greñudo, barbón así Oh ya, 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 ya Sí, 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 sí Sí pues es que tú has de cuenta que exactamente dónde es, no eh De ahí es toda esa raza que es de Chimalhuacán ahí está la transportadora satélite que es la se puede decir que la pionera de aquí de los cabos, que fue la pionera ahorita ya está ahí transportes físicos paraíso, happy transfer y transporting que son de las transportadoras que están ahí. Y esa gente se vino hace muchos años a buscar la oportunidad, no empezaron aquí de pioneros. Sí, pues ahora sí que el primero fue Don Carlos ya en paz descanse fue el primerito que llegó y pues era el fue el number one por mucho mucho tiempo. Es que los silangos siempre han sido aunque critican un poco, pero siempre han sido muy emprendedores. Ellos se van y ponen su puesto de tacos y le buscan la manera. Sí, de hecho fíjate que ahorita acabas de dar un en el clavo en una cosa, en los tacos en la comida. Tenemos ahí vecinas que se dedican a vendernos comida tipo de allá. Silanga, tacos de guisado de allá, tacos de guisado, gorditos de allá y así. Pues ya nosotros ya nos sentimos como en casa porque como sabrás ahí se come lo que es burritos y ya de ahí. Y luego puro aguachile y puro marisco que al principio no le entra bien sabroso pero después de una semana de comer eso ya uno quiere unos huevos con frijoles unas carnitas. Sí, ya queremos este ya grasita, ya una salsita picosa ya cosas ya ya tipo de allá. Y tú te venís con tu familia o solo? Yo llegué solo, llegué solo hace ya siete años voy a ser aquí. Y aquí te juntaste? Ya me quedé aquí me junté, aquí ya me quedé. Ya hiciste vida aquí? Ya hice vida aquí exactamente. Y te pides quedar por acá un tiempo? Yo creo que ya no me muevo a otro lado. Fíjate que entonces me aventé 20 años autobusero anduve ruta en Cuernavaca, anduve ruta bueno en Pullman de Morelos, anduve trabajando en una línea de acá de Pacífico de Tijuana, México muchas gracias. Y pues este lugar me gustó porque es tranquilo es tranquilo, hay una mejor calidad de vida. Exacto dijiste algo bien bonito porque allá en México se ha soltado la inseguridad de forma espantosa. Ya no vive un agusto en muchos estados yo cuando estuve en Cuernavaca sí era todo muy bonito, muy tranquilo sí, como no bien tranquilo. Salías en la noche sin problemas y de repente pues como todo se soltó la inseguridad empezó a hacer las cosas malas y aquí pues afortunadamente todavía tenemos esa tranquilidad esa tranquilidad que es lo que buscamos todos. Yo grabé la mañana un video donde me quedé yo solo, solo ahí nomás ahí con mi perro el Jackson y le digo, miren esto, aquí uno se quede solito en una playa aislado eso ya de aquel lado no es muy común porque te llega la policía los malandros de entrada te llegan a molestarte así que me gustó uno duerme aquí deja sus cosas uno afuera y no se preocupa uno sí, porque prácticamente ya ni Cancún Cancún anteriormente también era un lugar de oportunidad de chamba y eso pero igual ya está ya está perdido qué crees que yo acabo de ir nos llevamos unas camionetas desde Los Cabos hasta Cancún manejando manejando nos fuimos a dejar allá nos hicimos cuatro días sí, sí, sí dándole paramos a descansar cinco horas ahí en Atlacomulco y otras seis ahí en Ciudad del Carmen camionetas Mercedes llevamos unas unas Volkswagen una transporte una transporte se llama igual fuimos tres tres para allá a dejarlas a la misma empresa sí, exactamente a dejarlas allá y ya nos regresamos en avión pero qué crees que Cancún ya creció mucho y verdad muchas plazas fíjate yo estaba platicando con los compañeros fíjate que la verdad Cancún ya no le falta nada ya tiene muchas plazas está creciendo muchísimo pero la contra ya hay más tráfico la delincuencia ya contaminación exacto y sabes que lo malo de allá también bien gacho que no puede entrar uno a la playa allá tú no puedes meterte a la playa allá muy raro un pedacito de playa pública y bien contaminada fíjate que hace muchos años yo traía un autobús de staff que llevábamos gente para los festivales de música electrónica y del jazz ahí en Playa del Carmen así que se hacen los DJs sí, 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 exacto y llegábamos a un lugar que se llama playa Mamitas sí, como no sí lo conozco un manglet no un estero un estero, un estero perdón y no había nada la playa tranquila mucho tiempo ya después resulta que ya hay un hotel y la playa ya está completamente privatizada donde tienes nada más lo que es el ancho de la mesa para poder pasar sí, porque agarraron la playa ese de mamita ese de mamita se agarró la playa y puso sus sombrillas como si fuera su patio no, y cuerdas cuerdas así ya nada más si quieres pasar ese pásalo aquí no te puedes parar y lo que pasa que aquí en Los Cabos ni una playa es privada esa es la diferencia todas son públicas esa es la diferencia obvio no en todas te puedes meter a nada tenemos nada más las playas públicas que pues es Palmilla el chileno Santa María sí, pero me refiero al acceso o sea, uno llega pues ir a los barriles a todo eso ahí lo que es en Costa Azul y en Playa Almeda no, quisieron privatizar y se les fueron no, pues llegó gobierno luego a ver, no, espérate la playa es de los mexicanos sí, hombre la inversión es extranjera los hoteles son de X persona americano canadien o español no me importa pero las playas son mexicanas y tienen acceso a toda la gente de aquí y principalmente la gente de aquí digo por ese lado pues es algo bueno que sabemos que los muy buenos o malos gobiernos que han pasado durante los años han vendido todo te digo estamos platicando en el caso de Cancún de que pues no no ha pasado eso afortunadamente afortunadamente sabes también que me enteré que los gobiernos ahorita que hablas de eso esos grandes gobiernos como de la Madrid Alemán Portillo y Salinas escuché esos apellidos acá un señor me dijo no, dice ahí en el Tecolote todo eso es de los alemán que me dijeron y que ya para Cabo Pulmo que de los Portillo que López Portillo es que los presidentes se repartían el país pues si vean un pedazo este me gustó y le ponían otro nombre y se lo quedaron pero fuera de eso me ha gustado fíjate que a mí me gusta la baja porque está todavía como muy salvaje en el buen sentido que tú manejas desde la Paz para acá y no ves nada como si fueras en Arizona en el mero mero desierto el camino hasta Tijuana está igual sí, pelón 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 la verdad lo muy bonito del camino de la baja que es la transpeninsular 1 toda la costa de Los Cabos y del lado de Loreto de Santispac para allá todo eso Santa Rosalía Loreto Santa Rosalía es una belleza toda esa parte ya cuando te metes hacia San Ignacio que subes a Vizcaíno otra vez Pura Arenas llegas a Carrero Negro que es donde está la salinera agarras camino otra parte que está muy hermosa que se llama Cataviña de las piedras gigantes exactamente donde están las pinturas rupestres que se dice que las pintaron unos gigantes ahora es que están en una no la he visto esa se ven a lo largo a lo lejos sobre la misma carretera porque realmente el espacio no es no es muy grande y se ven las en las montañas las pinturas rupestres de San Quintino ¿cómo se ve ese lugar? ¿en Cataviña? por Cataviña ¿no es San Francisco algo así? es que está está adelante de Vizcaíno antes de San Quintino conozco ahí por Vizcaíno un poquito pasando pasando antes de San Quintino ahora sí que subiendo al norte y dice que bueno yo escuchaba gente nativa de por ahí que tiene la creencia de que las pintaron unos gigantes porque si no no tienes así como que acceso como subes a pintar allá arriba no está está complicado pero sí la verdad toda la baja en general es muy bonita muy bueno a mí lo particular que maneje por muchos años carretera el sureste es completamente diferente hay que tener digo para que la gente no diga pero para Cancún o para Oaxaca así obviamente el sureste es completamente verde en el norte en el norte pues café no hay de otra tienes razón y si tú en un comparativo que es más chingón Cancún o la baja así ya como en general que porque aquella península sí está bonita pero es un pedacito no más lo bonito de desde Holbox Quintana Roo no más porque lo demás de Campeche y Yucatán está más o menos pero no más ciertos puntos ahorita que acabo de ir Champotón tiene mucho turismo ya Champotón sí su mercadito que tienen de comida muy variado digo para mí la mejor comida está en el sureste la Yucateca me encanta todo lo que tú quieras de Yucatán toda la comida en general me encanta Oaxaca obviamente también pero no podría comparar tanto porque cada lugar tiene lo suyo principalmente sabemos que la comida viniendo de sur a norte viene de Caldosa a Seca así es acá tenemos muy buenas carnes de este lado de Sonora en el sureste tenemos muy buenos caldos muy pescados podemos agarrar todo desde el Golfo todo el Pacífico pero yo creo que mi opinión todo el país en general es hermoso esa es una buena respuesta muchachos cada quien con sus expectativas de lo que quieren pero todo todo el estado para mí es hermoso a mí me encanta yo tuve tenido la oportunidad gracias a mi trabajo de recorrerlo todo ya recorrer todo el Golfo desde Tampico hasta Veracruz hasta Catemaco que es donde se puede pasar bajar lo que es para bajar para Cochambalco hacia Cancún los recorridos de Chiapas y Oaxaca tuve ya la fortuna también de subir para este lado de Monterrey Piedras Negras Ciudad Acuña todo eso anduve muchos muchos años en ruta déjame decirte que la ciudad que más me gusta a mí es Tijuana Tijuana a mucha gente la detesta y dicen que no pero a mí me encanta me encanta mi caminar sobre las 5 y 10 me fascina ese que chingón allá voy para Tijuana que chingón yo también conozco México y he encontrado lugares bien bonitos en mi viaje he estado en todos los estados en alguna ciudad y cada lugar ayer me quedé con una familia en La Paz que me dejaron quedar en una cabaña con vista vista a la playa y me dijo la señora Martina que ella no conoce México nunca bueno de aquel lado nunca ha cruzado el charco que nomás ha ido a Los Ángeles y a Tijuana y a Ensenada le digo y no conoce usted Zacatecas dice nunca en mi vida he ido para allá que su esposo por ahí fue una vez a un trámite al DFA no sé a qué trámite y en aquel tiempo se regresó espantado porque los chilangos lo andaban espantando allá pero como que la gente de La Baja yo siento que están aislados sí como que casi no van para allá sí mira lo que pasa es que la vida aquí en La Baja es más tranquila más despacio si tú te acercas a pedir un taco vamos cuánto me tardé en que pegué mi camioneta fui al sanitario regresé y me lo están sirviendo apenas pero porque la vida es más tranquila hay tanta gente y en la Ciudad de México tú lo sabes así como vas pidiendo el taco te lo vas comiendo y vas checando tu trabajo no y el taquero es tu proceso te tarda 30 segundos en darte tu comida tres vale vámonos y te digo porque es el ritmo de vida es el ritmo de vida que se maneja en Ciudad de México sí 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 digamos la Ciudad de México es muy bonita encuentras todo encuentras todo tipo de comida yo les he dicho a muchos turistas que he trabajado por años con turismo encuentras comida argentina colombiana peruana rusa china y de todo el país también y de todo el país de Sonora de Oaxaca qué chingo exacto y no extrañas el DF fíjate que por cuestiones de compras y de comida sí pero nada más imaginar que llegar al aeropuerto y hacerme 40 minutos a donde vivo y mamá que es a 5 minutos dijiste no ni madre ahí muere ahí muere pero en San José del Cabo dicen que ya están igual que se avientan media hora para cruzar un poquito sí mira es como todo ahorita afortunadamente hubo mucha demanda de trabajo bueno mucho trabajador a la obra a la construcción a toda la construcción exactamente pero pues como todos decimos poco duramos ¿por qué? porque para aguantar el ritmo de los cabos primero la soledad segunda los gastos es costoso sí las rentas son muy caras ¿cuánto cuesta digamos un cuarto? ¿tú qué ves en un departamento? yo vivo en un departamento torre cámaras yo en mi caso pago 5 mil pesos pero esos departamentos los han agarrado hasta en 8 mil pesos o sea tienes un buen precio sí exactamente imagino que es algo sencillo sí pues eso o sea lo que es sala comedor está bueno la estancia cocina barra para la cocina y dos cuartos su baño sanitario que eso mismo costaría en México la mitad unos 3 mil pesos aproximadamente y obviamente con los otros 2 mil pues comes una quincena pero también los sueldos aquí son un poquito me dijo este muchacho este no es dice el precio dice a mí la verdad el sueldo que me dan aquí ¿cuándo te pagan? la verdad me pagan creo que 4 mil barros a la quincena o cuatro quinientos dice nosotros vivimos de pura propina nosotros como los meseros dice el sueldo ni lo tomamos en cuenta porque pues es para la gasolina pero dice que de pura propina es lo que les va mejor a ustedes los cabos afortunadamente todavía el americano y el canadiense tiene la cultura más el americano la cultura de antes de dar un saludo te da el de la propina y si no te da propina él se siente como ofendido o sea él ya lo trae dentro de su cultura ellos son así si él no te da propina como que se queda así como que chin ya no ya no fui a complementar mis vacaciones obviamente pues se trata de darle un buen servicio de hacer todo lo que tienes que hacer para ganarse de la propina es parte de no pero eso es lo que nos hace quedarnos en los cabos vamos te voy a poner un ejemplo tú recibes un sueldo en la ciudad de México a la semana de dos mil quinientos más o menos una aproximada dices pero pues con mil pesos hago mi despensa los pasajes del metro los pasajes quinientos pesos y otros mil para la renta para guardarlo para la próxima pero te quedas ahí aquí vas a ganar cinco mil pesos de quincena vas a pagar tu renta de cinco mil y dices bueno y de qué vives pues a lo mejor en un día te van a dar trescientos dólares de propina que te lo vas a ganar en un servicio del aeropuerto al hotel que son exageradamente cuarenta y cinco minutos si multiplicas trescientos dólares por dieciséis a como está el dólar nadie te va a dar cuatro mil ochocientos pesos en cuarenta y cinco minutos en otro estado nadie pero esto lo da un grupo una persona te lo puede a poco si yo la propina más alta que he recibido en un servicio son cuatrocientos dólares en uno pero si el servicio no ha de costar más que cien o menos pero pues el cliente tiene mucho dinero afortunadamente hay clientes que vienen con muchísimo dinero si yo fíjate que eso es lo que vi allá sabes en dónde en la ribera en cabo pulmo que el gabacho son mega millonarios me dijeron no dice aquí los que vienen aquí son puro millonarios no pienses que son de esos gabachos que traen su campercito que es greñas largas esta gente tiene empresas platiqué con un señor en cabo pulmo y trae un arvin un ford 550 me dijo que le costó ese 850 mil dólares y la gente dice no pues se ha de dedicar le digo gente que tiene empresas gente que pues tiene compañías gente millonaria o sea eso gente que habla de otros otros niveles traje a una persona en un evento un día lo buscaste en el google se llama Kevin Washington yo manejaba un autobús que por dentro son antros pues todo o sea las salidas la un cubo barra todo él nos contrató para su barra personal él rentó en un lugar un espacio que se llama el chileno en esa fiesta se gastó 35 no 35 mil pesos no 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 fue más porque había un evento de un DJ que se llama Rufus do Sol y él le compró 200 entradas para sus invitados que cada entrada costaba 200 dólares 200 por 200 son 40 mil ahí 40 mil pero dólares 40 mil aparte todo lo demás ya me acordé 35 mil dólares le dejaron para la fiesta de un día de él más los 40 mil que te estoy diciendo y rentó el espacio en las propiedades del chileno de un terreno que es del dueño de los padres de San Diego que tiene ahí para una fiesta privada en la playa para curársela al tercer día para sus para sus 50 años eso fue lo que se les dio allá fíjate que allá en la ribera vi un lugar que están haciendo allá un Four Seasons y un Oman un hotel Oman y ese Oman lo estuve googleando no manches están allá en Dubai en aquellos en los Emiratos hoteles que no nada que ver con estos hoteles este de río tiene su propia marina sí exacto en vez de tener carretera tiene su marina no manches ya son otros niveles sí es otro nivel de millonarios no sé si te diste cuenta que también tiene su transportación en un helicóptero negro sí como taxi va directo como taxi exactamente ellos no andan en tierra ese complejo va a estar muy bueno Cabo Pulmo máximo 6 años va a detonar a crecer a crecer exageradamente porque el complejo que está haciendo Four Seasons está muy 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 te voy a decir una barbaridad me dijo Martín que vive ahí él vive ahí de toda su vida es un chavo local que tiene un camión y le lo contratan para meter material a la marina dice aquí dice cuando empezaron a vender eso hace como 15 años un terreno costaba 2 millones de pesos que era caro ahorita los mismos terrenos te cuestan 7 8 millones de dólares y una casa terminada te cuesta entre 15 y 20 millones con su marina de dólares y si te pones a ver ahora ya en Cabo Pulmo vas a encontrar puro letrero de se vende o sea renta con número americano o canadiense compraron y ahora compraron y ahora pues ya vieron son personas visionarias que se dedican a eso van buscan y dicen aquí va a estar bueno no sé en 30 años pero ahí lo dejan para mi hijo para el nieto pero ahí lo vamos a ver y cuando detona ya nada más vienen a ver te lo reto en tanto fíjate que tengo un amigo Jaime viene de Chicago compró un terreno en los barriles ok me dice deberías de comprar uno aquí Luis le digo mira yo ya aprendí que yo no soy de estar en un lugar mejor invertiría en un arbi chingón y así me estaría en todas las playas de México estoy aquí ya me aburro de aquí me voy para Santispac me voy para Ensenada para Tijuana y si me fastidio me voy para Cancún o para donde sea para Veracruz esa es la movilidad de un arbi porque si llegas a un lugar te anclas al lugar tienes que venir a fuerza o pagar mantenimiento o hacerlo o rendarlo o lo que sea mantenimiento de hecho el negocio que yo he visto mucho del americano ha pasado mucha gente los que tienen yates los que tienen lancha los que tienen casas se agarran a una persona oye vente te voy a dar trabajo necesito que le des el mantenimiento a lo que sea al yate o a la casa y lo vamos a rentar de lo que se rente se va a pagar el mantenimiento de la casa o se va a pagar el mantenimiento del yate yo no voy a meter ni un precio de ahí mismo vas a pagar combustible vas a pagar amenidades vas a pagar todo 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 cuando yo venga vengo en junio del año que viene vengo 20 días con mi familia todo lo quiero intacto ese es el negocio si si así tengo unos amigos que tienen casa en San Felipe 300 dólares cobran la noche una casita que compraron dicen que un señor de Arizona que estaba enfermo de cáncer de leucemia o algo así le dio cáncer en la sangre no sé y el señor estaba vendiendo sus casitas y que tenía una casa en San Felipe más o menos y que dijo el señor quiero 100 mil dólares pero de volada en caliente porque ya me voy para Arizona y que estas personas le dijeron tenemos 70 mil en caliente y dijo preste y se fue el gabacho que estaba muy malo ya estaba deshaciéndose ellos ahora lo rentan por 300 y cuando es lo de la baja 1500 el día porque tiene 4 cuartos imagina toda la semana está lleno ese fue un acierto de esas personas un acierto y ahora de eso viven dicen otros nuestra renta de Airbnb mira nos depositan pagamos los impuestos se quedan con el 33% para nosotros nos depositan miles de dólares al mes sin hacer nada nomás haber invertido su lanita tú que negocio pondrías aquí que te sacara la lotería y que tuvieras unos que unos pues no tanto unos 200 mil dólares algo así comprar un terreno en Cabo Pulmo abrir un Airbnb compraré mi camioneta invertir en una página bien hecha de internet les vendo transportación y hospedaje y actividades Airbnb para bucear o sea para que se estacione y llevarlos a actividades de marina o sea construiría una tipo cabaña y ahí mismo yo les rentaría el hospedaje y les vendería la transportación o sea todos se los incluiría ah que chingón muy buena idea muy buena idea en Cabo Pulmo es como el lugar que tiene más futuro sabes que se parece Cabo Pulmo como a Tulum yo fui a Tulum hace como unos 25 años era un camino así de tierra como esto espantoso y vendían cocos y mangos con chile el otro día volví a ir bueno hace algunos años no más parece como Ibiza de España carísimo como la chingada y restaurantes ya de lujo y era antes de un puesto me regalo otro de camarón por favor señorita le voy a pagar mira Noé aquí encontré un paisano en Puerto Chale mándale un saludo al Noé Noé dice que lo invitaste a comer y que nada más te hiciste ya me está reclamando aquí el compañero de Radio Mojarra tú paga mi comida y se la cobras a él ah perfecto ya viste ahí están los entrados en Noé saludos saludos a mi a mi gran y amigo estimado Noé compañero de borrachera que tiene la cara de borracho y no la usa no 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 nada de eso me gustó mucho su comida les quiero felicitar muchachas si cocinan muy bien le dije que si no me gustaba no pagaría nada y como si me gustó voy a pagar mi comida y aparte le voy a invitar la comida de ese chilango que está ahí se la voy a pagar yo para que vean que no soy mentiros ¿cuánto desde él? si le gustó ya si si me gustó mucho yo te la voy a invitar muchacho ah muchísimas gracias el reto con ella le dije si no me gusta su comida no le voy a pagar nada y si le gusta le digo lo doble pero entonces voy a invitarte tu comida porque me caíste bien muchísimas gracias y un chilango siempre invita a otro chilango así es 175 por favor aquí tiene y gracias muchachas les deseo suerte con su negocio igualmente muy bonito muy limpio y buen servicio gracias así que tal vez si me quedo aquí voy estoy acampando tal vez venga al ratito a comer ¿a qué hora cierran? pues ya a veces nos vamos como a las 7, 6 ah bueno o al ratito vengo a ratito vengo a ver si consumo otra vez aquí nos vemos muchacho ahí está te deseo lo mejor ahí estamos entonces ahí nos veremos cualquier cosa que vayas para los cabos nada más dice San Bernabé le dices a este Noé y ahí estoy yo a la vueltecita órale cuídate mucho que tienes tu casa échale ganas gracias gracias saludo premium ¡Suscríbete al canal!